Bueno, bienvenidos a una nueva edición de los Encuentros Literarios. La verdad que uno se siente tan cómodo así en este espacio, ya con tanta gente conocida, tantos amigos, que compartimos la afición y el gusto por los libros y que creemos que la literatura y la lectura pueden cambiar muchas cosas y que es un eje transversal, que es de lo más necesario en la enseñanza, además en los tiempos que hoy corren. Y además otro motivo de alegría es empezar estos encuentros con José María Merino. Yo estaba repasando los materiales. José María Merino fue uno de los autores que inauguró los encuentros con escritores de nuestras primeras ediciones. Estuvo en la segunda edición un momento que nosotros, Sabier, no sé si se recordará, encuadernábamos los materiales, tenemos de los octavos hasta el décimo, tenemos todos los materiales encuadernados, por si alguien quiere, los textos me refiero que utilizamos. Y aquí ya teníamos el de José María Merino, con los textos que trabajamos en aquella ocasión y con sus libros. Pues claro, eso estoy hablando, cuando mire cuando había venido José María, pues había sido hace 15 años estos encuentros. Bien es cierto que José María Merino ha estado en Coruña en otras ocasiones, no solo en esta, ¿no? Ahora cuando hablemos, yo presenté, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo del Río del Edén, ese maravilloso libro, Premio Nacional de Literatura. Y él estuvo también presentando, yo estuve en el acto, Musa Décima, aquí en el Ágora, en otro acto, bueno, y en muchísimas más ocasiones en la Coruña. Bueno, pues decía que es una suerte poder mantener estos diálogos, porque dentro de tantas presentaciones que hay de libros y de tantos eventos que hay en torno al libro, algunos de estos eventos, hoy os he escuchado una conversación en la radio, que siempre hay que inventarse y buscar nuevas fórmulas y convertir a veces la literatura en un espectáculo, bueno, pues yo me... estoy muy contento, muy feliz, porque nosotros tengamos un diseño tan clásico como este, que es una conversación en torno al libro, ¿no? Esto lo hemos hablado, Xavier Sean y yo, muchas veces, esto es un diálogo, una tertulia, una conversación a la que estáis invitados en torno al libro, sin más, ¿no? Con los libros de por medio, como están aquí, con textos, apoyándonos en eso, sin buscar otra cosa que vuestra complicidad, la del autor y poder recrear los textos que tenemos, ¿no? Esto es posible porque, siempre os lo digo, cuando termina el curso, bueno, esto es posible porque estáis todos, muchos profesores, asistiendo a estos encuentros, sin eso sería imposible hacerlos, también por el apoyo del CFR de Coruña. Y yo estaba pensando, hoy uno de los libros que vamos a hablar de él durante un rato es este libro que tenéis aquí, yo tengo aquí muchos libros de José María, sería imposible, ¿eh? Llenaríamos la mesa con todo lo que tiene José María Merino. De hecho, en esa hoja que tenéis, en la primera, he tenido que comprimir mucho y hacer tres o cuatro versiones de ese texto porque se iban a dos páginas. Y como estamos en épocas de economizar fotocopias, papel y todas estas cosas, he tenido que podar ahí mucho y decirme, tengo que cargar un montón de cosas. Bueno, no nos entraría aquí la biblioteca de José María Merino con todos sus libros. Entonces, yo en esta presentación me veía un poco, no sé, Javier y yo como Don Quijote y Sancho, a través de la lectura de este Quijote, no sé quién es uno y quién es otro, o nos intercambiamos los papeles protagonistas como hace tantas veces en su obra José María Merino. Bueno, no, la producción de José María Merino, bueno, es una producción muy abundante, pero que destaca por su calidad, su variedad de temáticas y de registros y de géneros literarios. Además, toda su obra tiene una recepción extraordinaria por parte de la crítica. Y digo todo esto porque, bueno, entre sus obras, os comentaba antes, pues, tiene el premio de la crítica por La orilla oscura, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, no soy un libro, es el libro que está ahí en la esquina, rojo, Premio Torrente Ballester, premio que se falla en esta ciudad, El Lugar sin Culpa, que se fallará el nuevo premio dentro de unos días, Premio Nacional de Literatura, ya os lo dije, por el río del Edén, Premio Miguel de Libres, Premio Salambó, etc. Hay una larguísima lista de premios literarios, además. José María Merino, como todos sabéis, es un escritor, yo voy a decir leonés, porque es leonés, yo creo que nosotros explicarás el siguiente leonés, pero nacido en La Coruña, nacido en La Coruña, no sé si circunstancialmente o no, pero su padre tuvo que refugiarse aquí por sus ideas republicanas en la ciudad y aquí nació José María Merinos, tuvo muy poco tiempo aquí, pero él ha venido porque su madre, bueno, si no me corrige después, su madre me parece que es gallega y él ha pasado muchos veranos aquí en Galicia, en muchos enclaves, hoy nos contaba Mía Xavier, ya lo habíamos hablado otras veces, de todos esos escenarios que a veces aparecen en sus libros por muchas playas de la Costa de la Morte, por recorridos por pueblos y esos veraneos aquí en la ciudad de La Coruña. Por lo tanto, también es un poco gallego José María Merino, ¿no? Os estaba comentando de toda esta obra de José María Merino, pues bueno, él después pasa su infancia y su adolescencia en León se traslada a Madrid a estudiar Derecho, ya se establece allí, lleva viviendo allí ya muchísimos años, se licencia en Derecho y trabaja después en el Ministerio de Educación, en proyectos en la UNESCO, etc., y en diversos cargos. No ha sido director del Círculo de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura, proyectos de UNESCO, embajador de la Fundación Jan Christian Anders, el patrono de la Fundación Alexander Puskin, etc., 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 y hoy en día miembro de la Real Academia de la Lengua, ¿no? con una actividad muy incesante. Hoy me estaba comentando también que hace unos días estuvo en Boston, en Harvard, en una conferencia alrededor de su obra, etc., es decir, que sigue con una vitalidad muy alta, tanto en la escritura como en sus quehaceres y en todas las actividades en las que participa. Él empieza, tenéis ahí, no sé si lo recogimos, yo creo que sí, sí que está ahí recogido, empieza en la poesía, sitio de tarifa, y cumple años lejos de casa y tendréis su obra poética completa, es decir, sus primeras incursiones son en el género de la poesía, pero después tiene una amplia, muy amplia, muy amplia trayectoria en el género narrativo. En el género narrativo, que leyendo muchas cosas de él, pues lo han escrito a muchas corrientes literarias, ¿no? A la corriente de los escritores leoneses tan fecunda, ¿no? Con autores que ya han estado aquí como Llamazares, Aparicio, Antonio Pereira, Luis Mateo Díez, etc., etc., Elena Santiago, bueno, un número muy importante de narradores. Está escrito esa tendencia por muchos de los temas que trata, que comentará Xavier. Pero también es un renovador de la narrativa española, nueva narrativa española de los años 68. Sus obras también están entre todo ese grupo de narradores, entre el que está él, Luis Mateo, Millás, Eduardo Mendoza, etc., y un número muy grande de narradores. Si también destaca, ya comenté algunos de sus títulos, Premio de Crítica, Premio Nacional, Premio Salambó, Miguel de Libes, algo que destaca mucho en su faceta de autores, que es un maestro indiscutible del género cuento, ¿no? Bueno, género cuento que tenéis aquí representado, que tenéis en el dosier que os hemos preparado, algunos textos de libro Invenciones del Profesor, Aventuras Invenciones del Profesor Souto, es este libro que tenéis a través del Quijote, pero tenéis ahí la trama oculta, etc., y un largo lista de cuentos, hoy en día, recopilados muchos, y recogidos por esa magnífica editorial que es Páginas de Espuma. Páginas de Espuma, que nos traerá el próximo autor, que tengamos en el ciclo, que es uno de los grandes cuantistas, con una obra muy corta, pero ya veréis, muy potente, que es el oitizón, ¿no? Pues es un autor, también ha escrito ese género, pues José María Merino es uno de los autores más destacados en España de ese género, tenemos aquí muestras, lo veréis a lo largo de la conversación, y además introductor de muchos elementos fantásticos, etc., mitos, leyendas, rompiendo ese realismo del género cuento de los años 60, él introduce muchísimas variaciones formales y temáticas en los cuentos. Su obra no se agota aquí, tiene también memorias como intramuros, este libro, y no sé si llamar artículos periodísticos, artículos de crítica literaria en libros como ficción continua, etc., y hoy tenemos esta edición maravillosa que tenéis aquí, todos los que seáis lectores habréis leído El Quijote, El Quijote será un texto de referencia, y él nos hablará del Quijote, es un estudioso de primer rango del Quijote. Este libro recién salido, editado por Reino de Cordelia, esa maravillosa edición editorial que lleva Jesús Ejido, una edición llena de grabados, de fotografías, y un texto que recrea la lectura del Quijote, que nos detendremos, es el primer libro que nos vamos a detener aquí, y que es una edicia, es una edicia costa, es una maravilla la lectura del libro, pero también la edición como está preparada. Bueno, poco más queda de decir que José María, que le agradecemos mucho que en esa agenda tan apretada hoy esté aquí con nosotros, y que nos hace mucha ilusión este reencuentro después de tantos años. Gracias. Escoitas, sí, muy buenas tardes. Bueno, Javier, xa desglosó moitos aspectos de esta dimensión tan polifacética, tan plural, tan rica, dunha personalidade como José María Merino. Está claro que un hombre que abarca moitísimos géneros en algunos, pues, a cada condición de mestre, desde os minicontos, a él agrada ya más decir minicuento que microrelato, luego nos falará de estas cuestiones, y aspectos nos que también es un gran teórico, porque él es un gran teórico da narrativa, y así se ve a través de moitos, moitas páxinas y moitos lugares da súa muy extensa obra. Algunas características básicas de esta producción son que realmente es un narrador dunha elevada potencia na fantasía y na imaginación. Ten unha alta creatividad en ese sentido. É un mestre no dominio de moitos aspectos da técnica narrativa, que obviamente necesita para solucionar tantos plantexamentos, moitas veces muy complexos, sutiles, difíciles, da súa obra. Y dos contos, porque o conto exige realmente ser afinado en un mecanismo de reloxería que precisa de un alto poder de precisión y de dominio técnico para ser realizado, y moitas veces en formatos francamente reducidos. É un experto nos xogos entre ficción e realidade. Ese xogo está, digamos, que presente sempre na súa obra. Tambén entro o soño de Abisilia, obviamente. É moi importante na súa obra tamén a dimensión e os xogos metaliterarios. Incluso en algunha das obras que falaremos hoxe, bueno, están absolutamente presentes. Eu creo que aí é un verdadeiro mestre tamén dese aspecto. E todas as súas obras hai como unha perplesia extrañeza do real, por decirlo de alguna maneira. A realidade sempre se transfigura e xorden cousas que nos levan a un ámbito da realidade moito máis amplo que o mero plano, que a mera realidade cotian palpable de todos os días. A presenza do sorprendente e do misterio é tamén unha das claves fundamentais. A procura e a perda da identidade, o doble e os xogos co doble. A reflexión sobre a linguaxe, a través moito do profesor Soito, vexe que é un home moi preocupado pola linguaxe, moitos de vosos profesores de linguaxe, e realmente o ser humano é un animal lingüístico e hai unha grande preocupación pola linguaxe, é interesante reflexión sobre a mesma. É moi interesante tamén a creación de moi variadas atmosferas e ambientes, pois claro, os relatos, os contos e historias acontecen en moitos espazos, moi francamente tamén variados. O humor, cando lle fai falta, tamén bota Mandel. E ademais o humor é algo de estirpe moi cervantina, e realmente José María Merino é unha me fascinado, como tantos homos, polo Quixote, e ao que lle dedicou moito tempo, moitas miradas, e moitas reflexións, e xogos tamén francamente originais, como veremos. A temática, obviamente, dunha obra tan grande, pois é moi variada. Eu vou analizar só un poquinho estas tres obras das que nos imos centras máis, que son últimas, porque serían moi extensas. Tamén poden falar do conxunto da súa obra, obviamente. O profesor Souto é un as que el tirou da manga, que tamén aparecen a través del Quixote. É unha especie, pois, de un personaxe complexo, atrativo, unha especie de alter ego, un común heterónimo. Ele nos contará logo, a Xénese, como naceu este personaxe, que lle dá tamén moitas posibilidades para dicir cousas que quer dicir, pero que as di desde a perspectiva de outra persoa. É un personaxe que, se non lembro mal, naceu en 1990, en las palabras del mundo, en ese texto. E con él, realiza todo ese xogo de espellos que é complexo, que son algúnas das súas obras, e moitos das últimas. Está a presenza do asurdo na súa vida, do delirante, do insólito, do insospeitado, ás veces dun certo desvarío, e é un personaxe que, eu creo que ten algo, se non bastante, tamén de quixotesco, en algún aspecto. É un fracasado. Realmente, Merino nos contará, se é un antiheroe ou... De Musa Décima, esta obra, moi interesante, que tamén vos recomendo ler, é unha obra moi rica e moi singular, e é como un paralelipípedo de moitas cousas. Aí hai moitísimos registros, moitísimos aspectos, moitos lados de un polígono, de un paralelipípedo. E parte dese personaxe, Olivia Sabuco, que foi histórico, e que él tamén nos contará a fondo, e que aparece todo o mundo, esta muller, de hai varios séculos, da época de Lope de Vega, de Cervantes, que hai todo o mundo de interese de esta muller pola ciencia, pola filosofía, pola medicina, toda unha pedagogía de emocións, aspectos de ética que van relacionados con o comportamento humano, e que para mí, realmente, foi unha sorpresa, porque eu o desconhecía totalmente. Incluso, foi unha internet por si estaba inventando, e era un personaxe totalmente inventado. E, ademais, é un pretexto moi bo para a presenza e a reflexión da muller na cultura. Esta foi unha muller, obviamente, pioneira. Hai moitas tensións na obra, tensións amorosas, conflitos familiares, relacións familiares, complexas, e todo iso crea unha trama moi interesante na que se mestura tamén a ficción e a realidade. Hai unha certa presenza do fantástico en algún momento na aparición deste personaxe, hai xogos cervantinos, está a dimensión metaliteraria, hai numerosos personaxes, e hai a presenza tamén do cómic e das fotos ilustrando moi fermosamente o libro. A riqueza temática é extraordinaria, e chamoume moita a atención o fondo, este fondo social duro destes anos que estuvemos vivindo, este fondo social desta España insusta, este mundo laboral terrible, desahucios, etcétera, etcétera, mendigos na rúas, iso parece bastante, moi recollido, moi presente, latendo como unha denuncia de fondo nesta obra moi interesante. E a través del Quixote Javier se ha dicho que, bueno, que realmente é unha edición espléndida, o editor de Reino de Cordelia ganou moitos premios nacionales, digo, todos os anos queda o de gañador o de finalista o de tal, porque realmente leva unha trayectoria con grandes obras da literatura, hai pouco tamén fixo La Isla del Tesoro e outras xoias, Baringlán, as catro sonatas, e realmente son eses libros de Eterna Biblioteca, son esas xoias gutenberianas, son libros moi cuidados, cheos de gravados, de ilustración, pastadura, colofón, é dicir, unha verdadeira arte da impresión. E nesa arte da impresión aparece magnífico, este texto magnífico, que recén saído de José María Merino. Aí vemos como unha viase literaria, así non lo define xa a edición, e aquí se produce un xogo tamén altamente inseñoso, moi imaginativo, moi creativo, moi difícil de asustar, porque son moitos capítulos, a mí me ia chamando a atención que ven con Iazo Quixote e como vai xogando co libro, cos dos, cos Quixotes de Cervantes da Villanera. Don, e introduce contos, introduce reflexións, momentos exallísticos, que son, claro, é un libro de delicatessen para todo afeccionado ao mundo cervantino e todo o que deriva desa gran obra maestra que abre tantos registros e inaugura realmente a novela moderna. Aparecen novas historias, novas anédotas, e unha obra que Merino fixou con ela unha homenaxe espléndida a obra realmente de Cervantes a que en el tanto admira. E establecendo este xogo que é un xogo á vez moi cervantino, tamén, claro, moi moi nese sentido. E como non podía faltar, aparece tamén Eduardo Souto e Celina Vallejo, estes personaxes que é que crea. Bueno, para nosa é unha honra e unha fortuna e unha satisfacción inaugurar este curso con a presencia de José María Merino, agradecerle a súa presencia hoxe aquí, e, bueno, sabemos que vamos a disfrutar e aprender moito desta obra que hoxe día já ha elevado un universo, un continente meriniano. Moitas gracias por estar aquí. Ben, pois, buenas tardes. Ante todo, moitas gracias por súa presencia. Non funciona? Non, sí, 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 já está. Moitas gracias por súa presencia. Estou encantado de estar en mi ciudad natal e, además, tener esta concurrencia tan impresionante, non? E, moitas gracias a Javier Pintor e a Xavier Seohane por súa introducción que amenaza con darnos un rato largo de disfrute literario. Eu queria dizer moi pouco. Ha dicho Xavier que eu sou un teórico lingüístico ou un gran teórico. Bueno, non sei se oi grande, pero sí, ao longo da vida, eu, cando comecei a escribir, pensaba que, bueno, unha cosa é escribir e unha cosa é tener unha teoría de la escritura. Pero con os anos, eu creo que todo profesional acaba tenendo unha teoría del oficio. O oficio o descubrimos ao longo da vida e practicándolo. E agora já tenho certas teorías do oficio, pero non quero olvidar algo que he aprendido con os anos. Parece que a literatura, bueno, pois é algo que pertenece a unha certa cultura, a un certo entretenimiento, pero que pode ser algo accesorio. Podemos vivir perfectamente sin a literatura. É algo que se está imponiendo por aí. E claro, eu, eu, eu quero rebatirlo de entrada, dicendo, miren, dixen ustedes, nosotros, como homo sapiens, bueno, este primate que somos, que creemos que non somos, pero venimos, tenemos uns primos que son todos os orangutanes, bonobos, etcétera, etcétera, nosotros empezamos a tener en un momento eso que chamamos pensamiento simbólico. En un momento determinado, eso é lo que nos separou de todos os demas, e ese pensamiento simbólico nos hizo, entre outras cosas, intentar reproducir ese animal que nos fascinaba tanto e pintarlo en la pared e crear el bisonte, por exemplo, de la cueva de Altamira, pieza gigantesca del arte del mundo, no? Luego, el ruido, los sonidos, etcétera, intentar reproducirlos, pues creamos la música, forma también parte del pensamiento simbólico. Luego, fuimos avanzando, empezamos a tener ganado e empezamos a contarlo, uno, dos, tres, cuatro, e inventamos la aritmética, lo que luego ya fueron la matemática, no? A mí me fascina en ese terreno, por ejemplo, que inventásemos el número cero, que lo inventaron los indios y que significa nada, la nada, en un sencillo cero, pensamiento simbólico. Pero para mí, el fundamental, y que desde luego está relacionado íntimamente con la lengua, con el desarrollo lingüístico, es precisamente la ficción, intentar explicar el mundo que no entendíamos, bueno, seguimos sin entenderlo, que no entendíamos por qué se hace de noche, por qué viene el frío, por qué ahora podemos comer y ahora no, por qué, y para hacerlo inventamos la ficción. La ficción fue la manera de explicar lo inexplicable. Hay un precioso libro clásico sobre los pigmeos Ham, cuando en el mundo no solo teníamos los sonidos que yo estoy empleando, sino quedan algunos de aquellos, hacemos o hacemos en fin, utilizamos sonidos. Pues los pigmeos Ham tenían unos cuentos preciosos, eran un pueblo cazador, por lo tanto, no tenían ni cabañas, ni conocían la cerámica, andaban por ahí atropando lo que podían y comiendo lo que podían también, cazándonos, pero tenían un mundo de cuentos maravillosos y tienen algunos, en España se han publicado con el nombre La muchacha que creó las estrellas, porque tienen un cuento que es, ¿de dónde viene la Vía Láctea? ¿Qué es la Vía Láctea? Pues la Vía Láctea es muy sencillo, una muchacha en un momento mágico, en un momento menstrual, agarró un puñado de ceniza de una hoguera apagada, la tiró al cielo y ese puñado de ceniza se convirtió en la Vía Láctea. La ficción nos ha servido para intentar explicar el mundo desde los orígenes y la ficción cuando ya llegó la escritura, etcétera, etcétera, la literatura ha servido también para intentarnos explicar el mundo. Yo ahora estoy releyendo, lo leí como me da gusto cuando era joven, estoy releyendo para hacer un prólogo Fortunata y Jacinta y caray, estoy absolutamente fascinado. Estoy descubriendo el Madrid del siglo XIX, las peripecias históricas, cómo vivía la gente, las clases sociales, el mundo del comercio, el mundo político, está todo ahí, lo estoy entendiendo, es como si, fíjense, aquello que decía Stephen Hawking, que no se puede viajar en el tiempo. Con la literatura viajamos en el tiempo. Volvemos otra vez allí. Primero, el Quijote, pues al leer el Quijote estamos empleando el tiempo de la escritura del Quijote, estamos empleando el tiempo de todos los que antes de nosotros han leído el Quijote, es ese tiempo, estamos recorriéndolo, pero además estamos haciendo un viaje al tiempo del Quijote y estamos entendiendo y explicándonos muchas cosas. Bueno, mi convicción de que la literatura está en nosotros, es decir, que forma parte sustantiva de lo que somos. Y con eso, con esa declaración, les saludo a ustedes y podemos empezar. está pensando que probablemente esa edición que hagas el prólogo la edite Reino de Cordelia de Fortuneta y Jacinta, están preparando una edición maravillosa. A mí es un libro también que me fascina y además coincide con el aniversario de Galdós, ¿no? Sí, claro. Los 100 años, ¿no? Me parece. Y con una exposición magnífica que se va a inaugurar en Madrid en unos días, en la Biblioteca Nacional, ¿no? que han estado trabajando en ella muchísimo tiempo. Bueno, antes de meternos en el Quijote, yo quería preguntarte algunas cosas de tu llegada al mundo de los libros, porque a mí me lo has contado alguna vez, pero me parece una historia muy interesante. Tu familia, ¿no? Tu padre, esa biblioteca, tus primeras lecturas. Incluso yo he leído, si no me corriges, en alguna ocasión, que cuando te han preguntado por ese mundo mágico de fantasía que tú introduces, que le vuelve a aparecer en los cuentos, etcétera, que habías leído a Kunqueiro, algún libro como Las Crónicas del Sochantre, los primeros años en Madrid. Te quería preguntar por todo ese germen e inicio de la literatura y la lectura en tu vida. Bueno, pues, tuve la suerte de tener efectivamente un padre, bueno, y una madre, porque yo a mi madre le leía a Rosalía en gallego y mi madre lloraba de emoción, porque, bueno, tuve la suerte de que los libros eran la riqueza de la familia. Mi padre pensaba que comprar libros era lo que había que hacer, el dinero había que gastárselo en libros. Y en casa había una biblioteca extraordinaria y si les digo que estaban, pues, desde Galdós, Rosalía, Doña Emilia, pasando por todos los escritores del XIX, estaba Voltaire, al cual leí, de joven, etcétera. Es decir, era una biblioteca riquísima. Y yo fui un lector ya desde muy niño, era muy lector, a mí los reyes me traían libros. Yo los pedía, pues eso, la isla del tesoro, Hackelberg, Diffin, Top Sawyer, todo Stevenson, todo Martóin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y yo era un lector, me encantaba leer, en mi curso, que éramos unos 40, había dos lectores, según fueron pasando los años, y nos dimos cuenta de que éramos una secta y que era mejor que no le dijésemos a nadie que éramos lectores. Nosotros nos cambiábamos, oye, he leído Mr. Pickwick, tú lo conoces, y nos lo pasábamos soterradamente, porque la gente empezaba a decir, pero estos tíos, estos son, era sospechoso ser lector. Luego, además, todo era muy contradictorio. Mi padre era republicano, precisamente se fue de León por pies y vino a la Coruña, conoció a mi madre aquí. Bueno, yo soy hijo de la guerra civil y un poco de novelesco, porque esas son historias que sólo estos momentos trepidantes de la vida producen esos efectos, ¿no? Entonces, pero era republicano y, sin embargo, pues yo me eduqué en un colegio marista. O sea, esas contradicciones de la época franquista, porque todo era, estaba lleno de contradicciones. Yo como soy mayor, soy el veterano en esta sala, si me lo permite, pues todo eso lo he vivido. Y, por ejemplo, los maristas, de los cuales no tengo mal recuerdo, incluso algún profesor que recuerdo con verdadero afecto, ¿no? Pero, novelas, no verlas. Todo, todo estaba en el índice. Libro, liber, prohibitorum, expurgatorum, todo. Es más, doña Emilia Pardoazán, magnífica novelista, pero no precisamente una escritora que pudiésemos tachar de anticatólica. Muchos libros de doña Emilia estaban en el índice. Galdós todo. Que yo digo, bueno, ¿por qué Galdós? Bueno, claro, había muchos libros que a mí me gustaba, quería leer, que estaban en mi casa y yo un día le dije a mi padre, papá, es que mira, esto está en el índice. Mi padre me miró fijamente y dijo, Neil Obstatt. Yo ya consideraba que mi padre me había dado autorización y yo leía todo y además él me decía, lee lo que te dé la gana, lo que te dé la gana. Y claro, pues fui entrando, había entrado ya, por ejemplo, el Quijote, yo tenía hacia él, luego lo comentaremos, no me gustaba el Quijote, no me gustaba, porque no me gustaba, mi casa estaba llena de imágenes quijotescas, incluso conservo alguna, un Don Quijote atacando a un molino de bronce de este tamaño, que es preciosa, que se ha quise regalar al Museo del Quijote de Guanajajuato, pero la tienen, tienen la misma. Y no me gustaba porque antes de ser adolescente, pues yo no comprendía que un héroe pudiese perder todas las batallas, pudiesen romperle los dientes, pudiesen cortarle una oreja, pero qué héroe es ese, pero qué héroe. Mi padre me lo contaba y tal, y yo miraba mi padre de Hito en Hito y decía, pero ¿de qué me está hablando mi padre? A mí me gustaba que los héroes triunfasen, venciesen. Luego, cuando leí el Quijote, ya en la larga adolescencia, cuando lo leí, que me encantó, me di cuenta de que yo ya había leído el Quijote. Lo había leído, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días. Ahí tenemos al Quijote y ahí tenemos a Sancho Panza, Passepartout, es el tal. Yo lo había leído en Hackelberry Finn, es decir, Hackelberry intentando salvar al negro Jim a lo largo del río Mississippi. Es decir, que el arquetipo había funcionado en muchos libros que yo había leído de niño. El Quijote está también en la primera novela rusa que yo leí, La Hija del Capitán. Además, es que es un homenaje al Quijote. El Quijote estaba impresionando muchísimo de la literatura que yo había leído de niño. Y claro, todos esos libros pues a mí me estimulaban mucho. Yo leía, yo eso, como tenía un compañero que desgraciadamente ya murió, se llamaba José María Pariente, él y yo nos pasábamos bajo cuerda libros para leer sin que nadie se enterase y con esa, digamos, con ese disimulo pues íbamos subsistiendo. ¿Y cómo surgió este libro último? Pues que tiene un gran trabajo, evidentemente. este último libro que le dedicas a través del Quijote, ¿cómo fue surgiendo? Bueno, yo creo que todo en el mundo todos hemos querido escribir el Quijote, todos. Bueno, es decir, por ejemplo, don Benito Pérez Galdós, La Desheredada es un homenaje clarísimo al Quijote, ¿no? Pero, bueno, y tenía esa obsesión de decir, hombre, me gustaría escribir algo sobre el Quijote. Ese libro que tanto influyó en Missing antes de que lo hubiese leído y que luego, claro, por ejemplo, la voz, la voz narrativa del Quijote no se ha superado, sigue siendo la voz en primera persona del Quijote que empieza en el prólogo desocupado lector, me podrás creer que esa voz es la voz en primera persona que se ha quedado marcada en la literatura, no se ha superado esa voz. Entonces, eso a mí me interesaba mucho, ¿no? Pero luego me interesaba mucho, por ejemplo, ese momento en el cual en la segunda parte del Quijote ya ha aparecido publicada la primera parte, pero bueno, ese juego que en el siglo XIX, por ejemplo, no lo entendían, creía que era una broma, ellos no comprendían el juego metaliterario que hay en el Quijote, que es un verdadero precedente técnico y psicológico importantísimo, ¿no? Y todo eso, y claro, me gustaría escribir algo sobre el Quijote y dándole vueltas y vueltas y vueltas y con calma porque me ha llevado años, tiempo y esfuerzo pero calma, yo dije, voy a hacer una cosa, voy a hacer como una relectura material del Quijote. Empiezo por la primera parte, entro en el Avellaneda porque el Avellaneda, aunque nos caiga muy mal, yo no leí el Avellaneda, me caía muy mal el Avellaneda, pero un día dije, voy a leerme el Avellaneda por curiosidad, oigan, pues el Avellaneda no está tan mal, el Quijote es un loco, loco declarado, Sancho Panza es un tragaldabas, declarado, no tiene ningún matiz, pero por ejemplo está un personaje femenino que nunca lo hubiera trabajado Cervantes que es la reina Zenobia, bárbara la de la cuchillada, que es un personaje interesante, que yo por cierto saco un cuento ahí sobre ella. Es decir, y claro, esa segunda parte del Quijote de algún modo influye, ese libro, esa Avellaneda influye de algún modo en la segunda parte del Quijote, no le copia a Miguel de Cervantes, caray, bastante lo han copiado a él, lo han maltratado, pero de algún modo él mete algún personaje, Álvaro Tarfe, que es un personaje de Avellaneda, lo mete en su libro para preguntar quién es el, cómo era ese Quijote, y dice, ese Sancho Panza no tenía ninguna gracia, dice Álvaro Tarfe. Entonces, en la segunda parte del Quijote, a mí que me encanta el tema del doble, hay dos Quijotes por la segunda parte del Quijote, el Quijote de verdad y otro que anda por ahí. Todo eso a mí me ha interesado muchísimo, y un día dije, voy a hacer una relectura escrita del Quijote pasando por la Avellaneda, pero además voy a meter a personajes míos, pues eso, Souto, que luego hablaremos de Souto si queréis, porque Souto tiene, es una historia también novelesca. Y así, poco a poco, pues fui escribiendo ese libro, siguiendo capítulo a capítulo, a veces sintetizando capítulos, y metiendo muchos cuentos y minicuentos, ensayos, juegos ensayísticos, bromas, intentando hacer, recuperar mi lectura del Quijote materializada de esa manera. Y te iba a preguntar, que ya lo has comentado ahora, pero claro, a ti todas esas posibilidades de la metaficción, ¿no? Ese desdibujamiento de la realidad y la ficción en los libros, los laberintos de la identidad, la escritura a través de una cadena de desdoblamientos, todo eso está presente, muy presente en tu literatura. Ya en la novela de Andrés Chod, tu primera novela del año 76, La orilla oscura, incluso en Musa décima, todo ese tema, es un tema, yo diría, axial en tu obra, también. Bueno, fíjense, yo... En tus cuentos, está muy presente. Sí, sí, sí. Yo, en la vida, una cosa que creo es que todo es muy raro. El realismo, bueno, todo es rarísimo. Y esto, que voy a decir ahora, lo recojo en el Quijote. Me he dado cuenta de uno de los... Fíjense, hace 600 millones de años, más o menos, había un bicho, los cordados, esa especie de gusanos. Bueno, las infinitas combinaciones genéticas necesarias para que surgiesen, bueno, vamos a decir, los mamíferos, al final, todos. Las infinitas combinaciones genéticas para que surgiese, al final, el Homo sapiens. Vamos a quedarnos con el Homo sapiens. Sigamos multiplicando, imagínense, todo esto, y de pronto estamos nosotros hoy aquí, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, o no solo yo, o sea, todos los, cada uno, las infinitas juegos genéticos que hay desde hace 600 millones, por lo menos, estoy hablando de un tiempo cercano, para que cada uno de nosotros esté aquí hoy, y coincidamos todos hoy. Esto no es raro, no es un poco, no les parece un poco raro, bueno, no, la realidad y la fantasía, bueno, yo no estoy hablando de lo fantástico, estoy hablando de lo imprevisible, lo misterioso que es el existir, y el existir con tu nombre, apellido, y además, bueno, teniendo aquí un reloj que marca no sé qué, que se mueve el segundero, pero bueno, bueno, entonces, claro, a mí ese aspecto extraño, misterioso, no misterioso, sino ese aspecto impalpable de la realidad, a mí siempre me ha interesado cada vez más, conforme me hago más viejo, más observo la realidad con extrañeza, porque además, como he visto modificarse la realidad de este modo, ahora estoy viendo secarse las encinas, ya me explicarán, por un hongo que por lo visto vino de Australia y que además es un hongo que funciona mejor si no hay agua, ya, bien, bueno, pues lo raro me ha interesado mucho siempre, ¿qué le vamos a hacer? Sí, hay una cuestión, aquí hay muchos profesores de lengua y literatura española, claro, hay una cuestión que el problema de la debacle, podemos hablar así, a lo mejor, así de claro, de la literatura en la enseñanza, y ante un mundo de emergencia de muchos medios visuales, muy lúdicos, muy gratificantes, muy adonistas para funcionar, yo creo que se encuentra muchas veces el profesor con una gran dificultad para enseñar una obra tan rica pero a la vez compleja con su lenguaje y demás como es el Quijote, tal como está la enseñanza, se han desmantelado muchas cosas, no tiene ahora prestigio el rigor, el esfuerzo, el sacrificio, los codos, cierto, entonces era plantearte un poco esta cuestión, ¿cómo ves esto y cómo crees tú que se podría enseñar y seducir con una obra que es la absoluta fascinación de lo literario porque realmente en el canon estamos hablando del punto más alto realmente con Cervantes, de los puntos de los Himalayas realmente de la creación literaria. Mire, yo creo que estamos en un momento tremendamente negativo para las humanidades, hay como, además, pero ¿para qué sirven las humanidades? Bueno, si perdemos las humanidades yo creo que podemos volver, yo en esto no quiero ser pesimista y me van a permitir que me quite la chaqueta porque tengo un calor terrible. Yo no quiero ser pesimista pero claro, tal vez en los años, la edad, te dan una mirada de la realidad. ¿Qué perdemos con las humanidades? Yo me imagino un mundo, he escrito un cuento sobre ello, que todavía no lo he publicado, donde realmente hemos vuelto a un mundo parecido al que hubo pues antes de la revolución francesa, hemos vuelto a un, pues eso, unos multimillonarios que viven por encima, ya saben que tenemos una basura espacial de bastantes cientos de miles de kilos dando vueltas por ahí y que están pensando cómo evitar que empiece a llover un día, no sé si nos tocará a nosotros la lluvia de basura espacial, pero unos que viven por encima de la basura espacial en unas naves maravillosas y tal, luego está el mundo y este mundo, bueno, claro, como es un mundo, digamos, de generación de beneficio, es un mundo capitalista, pues la gente tiene que cobrar algo para vivir, pero ya no hace falta que la gente, y yo eso lo he vivido, ya no hace falta que la gente esté bien educada, ¿para qué estamos todos bien formados? ¿Qué necesidad hay? Si usted va a estar tocando un teclado, con que conozca ese teclado es suficiente y yo creo que se están eliminando cada vez más la generalización como formación de las humanidades para todo el mundo, el derecho a una educación profunda, seria y generalizada, eso se va eliminando porque no es necesario desde ese punto de vista, ¿no? No quiero ser pesimista. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues volveríamos a una especie de mundo medieval, a una especie de posmedievalismo con unas masas ignorantes y eso sí, sabiendo manejar, igual que antes sabían manejar el azada o el arado, sabiendo manejar estas nuevas tecnologías y luego habría un mundo de poderosos, en fin, unos cuantos que estarían, no sé, cada día enriqueciéndose más en un mundo que además deteriorado, porque es que además el deterioro es creciente, ¿no? ¿Qué puede pasar en ese momento? Pues a lo mejor volvería un renacimiento, yo creo en los ciclos, ¿no? Volvería un renacimiento y a lo mejor el Quijote era la gran novela del renacimiento, ¿no? El hombre que lucha, que cree, aunque sea un perdedor en la justicia, en la restauración de la verdad, etcétera, ¿no? Pero vamos, que yo creo que estamos viviendo un momento crítico para las humanidades. Yo iba a proponer que podríamos leer un fragmento que yo creo que no está, yo al final, creo que no está ahí, pero ¿te parece que laemos nosotros así tú descansas un poco? Sí, sí. Un fragmento de A través del Quijote para que la gente entienda un poco el libro, hay muchas cosas en este libro, yo he escogido, tenéis varios fragmentos ahí, me parece que este no está, capítulo 8, Las nieblas de la imaginación, como es breve, os da un poco una idea de los vericuetos por los que va el libro, ¿no? Cuando me enfrenté a la relectura del capítulo 8 para hacer su travesía literaria, estimuló principalmente mi fantasía la espantable aventura de los molinos de viento. De ella nació la idea del minicuento que sigo, porque hay minicuentos aquí que nos da para hablar también, ¿no? El minicuento se titula El último gigante y dice así, Panfilotón de Cantarrea, el único superviviente de la raza de los gigantes, vivía tranquilamente en la mancha, disimulado bajo el aspecto de un molino. De vez en cuando, en las noches más tenebrosas, el gigante buscaba algunas ovejas para alimentarse. Un día acertó a pasar por allí un jinete armado de una lanza que tenía algún don misterioso, pues fue capaz de advertir su verdadera naturaleza. El jinete lo atacó y el supuesto molino se libró de su agresor de un manotazo, que consiguió romper la lanza, apartar al caballo y hacerlo dar al caballero por el suelo, pero el suceso lo desasosegó tanto que el último gigante decidió mudarse. Tras residir en diversos lugares a los que no conseguía acomodarse, sobre todo por la escasez de alimentación, el último gigante acabó instalándose en Madrid con el aspecto del monumento a Cervantes de la Plaza de España. Piensa que allí es difícil que venga a parar el jinete lancero y sobrevive comiéndose de vez en cuando a un turista o a un mendigo. Lo que es extraordinario también es la belleza editorial, el juego visual, tipográfico de diseño entre el texto y la imagen. Realmente es una joya que tenemos que felicitar a... Porque aquí... por esta espléndida edición. Cierto y pico de ilustraciones. La historia de las ilustraciones del Quijote está aquí desde el siglo XVII hasta nuestros días. Un esfuerzo ahí... Porque aquí también aparecen relatos creados sobre la historia del Quijote. También hay muchas creaciones en este sentido. Bueno, pasamos a... por ejemplo a Musa X. Sí, 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 sí. Pensando en Musa X estaba yo... Claro que Musa X es tu anterior texto. Bueno, no anterior, no me parece que está el libro de relatos, ¿no? El de las aventuras y las invenciones del profesor Souto. Claro. Pero también Musa X relacionado con este texto muestra algo que es muy típico también de tu obra. Antes hablábamos del tema del desdoblamiento, todos estos temas de los narradores, que es el tema de tu pasión por el siglo XVI. ¿No? Y por las mujeres del siglo XVI. Y por las mujeres del siglo XVI, porque ya el libro de Lucrecia, las visiones de Lucrecia, también es otro texto, una soñadora, otra soñadora, otra mujer, también en el siglo XVI. Entonces, quería preguntarte por, antes de entrar en Musa X, por esta fascinación por el siglo XVI, el tema de las mujeres. Todavía tengo otra mujer que no les voy a contar, que no sé si me dará tiempo de escribir mi novela sobre ella, otra mujer del siglo XVI. Bueno, qué sé yo, el siglo XVI es un siglo muy peculiar, muy interesante, es donde efectivamente se haya cuajado el Renacimiento. Bueno, tengo un calor que no se lo imaginamos. Es como en verano, como en verano. Te voy a acompañar. Bueno, en este caso, Oliva Sabuco de Nantes, resulta que en casa de mi padre, y yo lo conservo, había un libro, este de 1740, era la cuarta edición de la nueva filosofía de la naturaleza del hombre. Y es un libro que a mí me fascinaba porque era el libro más antiguo de casa, sigue siendo impecable, está encuadernado en pergamino, y ustedes lo abren y tiene una letra preciosa, un papel que sigue, vamos, como el primer día, pero tiene un prólogo, una letra gorda, que dice, esta humilde sierva se postra ante vos, y es una carta que escribe la autora a Felipe II. Y eso sí me lo leí porque es preciosa, es preciosa. Dice, si habréis recibido muchos libros dedicados por hombres, pero seguro que ninguno por una mujer. Y eso, entonces, Oliva, yo siempre pensé, cuando ya empecé, a tener mis pruritos de escritor, que esa mujer tenía una novela, que tenía una novela, que había que escribir una novela con Oliva Sabuco de Nantes, ¿no? Porque Oliva Sabuco de Nantes escribe ese libro, La nueva filosofía de la naturaleza del hombre, ella no estudió medicina, por lo tanto, escribe una medicina que es totalmente moderna, es naturista, natural, hay que respirar aire puro, hay que comer sanamente, hay que hacer ejercicio, cosas que parecen propias de los tiempos que vivimos, ¿no? Es fascinante el libro, pero llega un momento, ella provenía de una familia de conversos, y llega un momento, en el año 1915, porque el libro tuvo muchas ediciones, es más, se dice que si empieza en Inglaterra empiezan a hablar del sistema nervioso, del suco nervio, etcétera, es gracias al libro de Oliva, eso se dice, ¿no? Porque el libro, y el libro, bueno, por ejemplo, Lope de Vega, aunque Lope de Vega le llamó musa décima a dos o tres mujeres, la llaman musa décima, en su época se la respeta mucho, etcétera, etcétera, pero pasa el tiempo y en 1915, un notario en Alcaraz, que era el pueblo de ella y de su familia, encuentra un testamento del padre que dice, y por último, digo que tú no fuiste la que escribiste la nueva filosofía y que si insistes en decir que eres tú, te maldeciré, etcétera. Estamos hablando, la edición que yo tengo es de 1730 y tantos o 40, es decir, hasta ese momento sigue siendo ella Oliva Sabuco la que firma el libro. Quiere decir que ese testamento no lo movieron los hermanos que tuvo bastantes hermanos Oliva, no lo movieron porque ese testamento hay quien opina y yo lo opino también que es un testamento para salvar a Oliva de cualquier problema con la Inquisición. La Inquisición, como la Inquisición se fijase en usted y fuese a por usted, desde luego, podía acabar en la hoguera pero, desde luego, acababa arruinado porque los procesos inquisitoriales usted lo pagaba absolutamente todo y yo me lo sé bien porque lo estudié pedísimamente, lo había estudiado para el caso de Lucrecia de León. Entonces, yo creo que no, que el libro está escrito por una mujer porque además a veces dice debe pensar un hombre cuando busca su mujer y una mujer cuando elige a su marido quién es porque de esa relación va a depender la descendencia y hay que tener cuidado con la descendencia. Continuamente en el libro está habiendo referencias que uno no se las puede imaginar en el siglo XVII. Es que no me las puedo imaginar ni siquiera hace 20 años. Es decir, yo creo que fue Oliva pero el padre estableció de tal manera ese testamento encantó tanto a tanta gente que en la Biblioteca Nacional si ustedes van y piden el libro no tienen que pedirlo por Oliva Sabuco de Nantes que fue la que firmó todas las ediciones que ha habido sino por Miguel Sabuco su padre. En la academia yo me enteré y dije un momento a ver cómo está ese libro y yo dije yo no sé cómo estaba pero está como Oliva Sabuco de Nantes pero cómo demonios voy a tolerar que haya una ficha con un autor que no es el que figura en el libro pero hubo esa teoría y a mí todo eso me pareció realmente interesante para una novela aunque yo soy defensor de la autoría de Oliva Sabuco y bueno pues en el libro pues claro utilizo esa Oliva Sabuco en la memoria de una mujer que está sobreviviendo a un terrible cáncer gracias a que es una devota de Oliva y está siguiendo casi las prescripciones sanitarias de Oliva las está siguiendo ¿no? y yo metí a Oliva metí a una familia bueno una serie de historias como uno de los de los personajes quiere ser dibujante de cómics yo hice unos chapuceros dibujitos y le consulté a mi hija Ana que es una experta en cómics oye Ana ¿tú crees que esto se puede publicar? dijo que sí papá se puede publicar perfectamente ¿por qué no? y salió con dibujitos pero en realidad es un homenaje a doña Oliva Sabuco de Nantes a un libro precioso precioso que se recuperó en la república en la colección aquella de biblioteca de autores españoles se recuperó pero ya en el prólogo se cuenta todo este problema ¿no? de cómo había aparecido ese testamento pero es un testamento que ya les digo es muy breve la alusión a Oliva y desde luego nunca se ejecutó porque los hermanos de Oliva podrían haber dicho un momento ese libro es de papá y todos tenemos derecho a él y a sus beneficios jamás se llevó a cabo eso está muy presente bueno muchas cosas en este libro que podemos hablar en Musa Décima ¿no? que me parece una novela fantástica está muy presente el mundo del cómic ¿no? que tú tienes una hija que como acabas de decir Ana es una experta de primer nivel internacional en el tema del cómic pero el protagonista es un lector solo de cómic nos da un poco una perspectiva de muchos lectores en la sociedad actual aparecen todos los dibujos del cómic ¿no? y aparecen casi historias de cómic también ahí a mí yo soy un defensor del cómic en mi época si te pillaban con un tebeo en clase el profesor cogía el tebeo y lo rompía públicamente era como eso era aberrante ¿no? pero yo fui un lector aparte de ser lector de pues yo pues no sé carpanta pues el tebeo el pulgarcito el jaimito pues yo lo leía mi padre todos los domingos me compraba y esos libros esos tebeos siguieron en mi casa y cuando mis hijas que fueron también muy lectoras sobre todo Ana que es escritora profesora catedrática en la universidad de Iowa y muy buena poeta en fin pues ella es una fue una lectora fervorosa de cómic yo tenía en casa encuadernado un cómic precioso que claro es tan antiguo que no lo conocerán que se llama La pequeña Lulu y ahora a la hora de merendar les dejaba les dejábamos mi mujer y yo leer los tebeos porque la casa estaba organizada y no podían estar todo el día leyendo tebeos o novelas bueno ahora se podía estudiar lo que comían las niñas de los años finales de los 60 principios de los 70 porque hay ahí toda clase de productos de las meriendas en aquellos tebeos pero quiere decir que fue una lectora y luego se ha hecho también experta en cómics sí y muy buena poeta decía yo que sus obras si alguien las quiera leer están en visor la colección visor es plena poeta que está en Estados Unidos laboralmente yo cuando leía la obra yo no había nunca oído hablar de esta mujer y hubo un momento que dije pero esto será porque hay mucha invención en la narrativa será verdad o no y cuando fui a a internet me quedé fascinado porque sí existía y me llamó luego la atención claro la documentación extraordinaria que tú hiciste en esta obra y cómo están muy bien reflejados todas estas polémicas todos estos datos que tú estás contando entonces a mí lo que me me resultaba me resulta difícil o sea difícil construirlo es con todo ese tejido y todos esos datos sobre esta mujer luego crear una traba narrativa en la que también hay gente actual contemporánea y digamos este artefacto hacerlo funcionar como una pieza de ficción esto debió ser difícil articular todo este discurso la época antigua la época actual este personaje tan fascinante tan moderno como es esta mujer y esas vidas a mí lo que me gusta es esa complicada es complicarme la vida o sea lo bueno lo bueno de la literatura es que bueno pues entras ahí y estás manejando una serie de elementos que puede salir bien o puede salir mal y tarde mucho mucha décima yo suelo emplear en cada libro como cuatro años más o menos en cada libro lo que pasa es que muchas veces por ejemplo a través del Quijote lo fui haciendo al hilo de otras cosas porque era una cosa lenta reposada pero pues sí y luego a mí sí me gusta la novela lineal la única lineal o la más lineal es El río del Edén que es una novela que transcurre efectivamente en un mismo tiempo espacio pero a mí me gusta alternar espacios y tiempos porque creo que eso lo puede hacer la literatura la literatura nos permite viajar al pasado ir al futuro jugar con la memoria en fin eso es conveniente hacer que el tiempo sea simultáneo eso lo permite la literatura es fascinante la cantidad de manipulaciones de la realidad que podemos hacer con ella y además si conseguimos que sean verosímiles porque la literatura necesita ser verosímil la realidad no lo necesita a veces pasan cosas digo pero esto es sin verosímil la realidad no necesita ser verosímil la literatura sí y a mí me gusta intentar hacerla verosímil precisamente jugando con esas alternativas alteraciones de tiempo espacio etcétera me gusta si sale bien pues sale bien y después en Musa Décima también están muy bien trazados los paralelismos de lo que sucede en el siglo XVI y lo que sucede en la actualidad es decir la historia se repite la historia que le sucedió a Olivia se repite con la historia de Berta yo quería leer un pasaje porque haces un retrato del mundo editorial que es maravilloso en el libro después te quería preguntar por él leo un pasaje así descansas un rato dice lo siguiente por aquellos mismos días Marina llamó a Andrés Alcacía está en la página 4 este fragmento en la parte inferior yo leo un poco más está más recortado en el texto que os pasamos por aquellos mismos días Marina llamó a Andrés Alcacía a tiempo que no veía para que cenasen juntos bueno María es un protagonista que está ayudando a un personaje de la novela que está recreando una historia sobre Olivia Saúco una biografía o especie de biografía novelada sobre este personaje Andrés le dijo que el día que ella proponía se presentaba la novela de un amigo y que él iba a ir al acto que fuese con él luego irían a cenar y Marina decidió acompañarlo en la presentación se encontró con gente a la que no veía desde hacía muchos meses pues su trabajo con la novela la había tenido demasiado absorta y enclaustrada y advirtió que Andrés saludaba con mucho alboroce a una chica que luego le presentó como una joven guianista que le estaba ayudando en su trabajo sobre el cuento de Bajinclan pero también estoy escribiendo una novela dijo la chica que se llamaba Cora dentro de poco os estaré haciendo la competencia el presentador era un viejo novelista cuentista y académico de quien ella no había leído nada que hablaba con cierta demencia puso muy bien el libro del amigo de Andrés hizo algunas afirmaciones que a Marina le sorprendieron son de agradecer novelas como esta que siguen planteándose lo que es la verdadera literatura con mayúscula cuando estamos siendo invadidos por esos nuevos y mediocres libros de caballerías esas novelas de aeropuerto que solo buscan suscitar el entretenimiento banal mediante una escritura nodina y sin otra tensión que unas intrigas pensadas para halagar a los lectores menos cultivados dijo y otras cosas como la verdadera literatura la literatura con mayúsculas ha buscado hablarnos de lo que somos de cómo sentimos y nos comportamos individual y socialmente entrando a fondo en lo humano y convirtiendo la escritura más que en una mera crónica en un instrumento estético con personalidad propia en los tiempos que vivimos la literatura de puro entretenimiento superficial tribal está haciendo un daño enorme a la otra a la genuina porque en una época en la que se suele huir de la lectura de textos que vayan más allá de los mensajes que se envían por vía electrónica la lectura de libros banales está anquilosando por no decir embruteciendo a los posibles buenos lectores por eso esta novela es doblemente meritoria también habló de la imaginación y hay que elogiar igualmente que es una novela escrita con imaginación bueno me salto un rato y digo a Marina las palabras del vehemente presentador no le gustaron porque en cierto modo venían a calificar de servicio y granjerías del vulgo todo lo que no fuesen novelas oscuras y enrolladas como la del amigo de Andrés y además mostraban en su razonar apocalíptico una especie de siniestro deseo sublimado de que el mundo más novelesco el mundo novelesco más apreciado por la mayoría de los lectores desapareciese te quería decir si este es nuestro panorama en el es un personaje que opina lo que él quiere hay como una beta gallega en eso y hay aquí en una de las secciones del apartado 10 de la glorieta miniatura el número 3 también está muy bien y también es muy gallego estoy yo pensando en este momento paradoja fundacional no fue el ser humano quien inventó la ficción fue la ficción lo que inventó el ser humano pensó el profesor Souto y se sintió más cuerdo que nunca esto es muy muy tuyo muy de de estos juegos de ficción y de realidad voy a hacer que enciendan el aire a veces he dicho esto y no me acordaba que es un minicuento es que es un minicuento claro sí yo creo que sí que no fue el ser humano el que inventó la ficción fue la ficción lo que nos convirtió en lo que somos el pensamiento simbólico para hacer un inciso antes de abordar la última obra hay aquí un micro cuento muy breve es que yo no he cogido los apuntes que hicimos me los he olvidado allí y no los tengo y a este minicuento que está ahí fotografiado creo que es en la última página se titula poscuento y dice no érase ninguna vez a mí me parece fascinante y a partir de él yo te quería preguntar sobre el minicuento sobre el que tú has escrito muchos has teorizado su posible extensión porque también es un tema curioso su naturaleza y hay un momento que también por aquí reflexionas y das una serie de ideas claves por las que evidencias que el minicuento digamos que va mucho con el fake gaze de lo que vivimos va muy bien para nuestra época va como al millo al dedo preguntarte a partir de este cuento tan bueno fíjate el minicuento fíjense hay mucha polémica y yo tengo amigos y colegas que son absolutamente enemigos del minicuento eso del minicuento es una chorrada eso es una y yo yo hice una versión en el castellano contemporáneo de Calila y Dimna que me parece un libro deslumbrante pero claro por este empeño que tenemos de respetar los orígenes de las lenguas pues hay que leerlo en el castellano del siglo XIII no se entiende se han hecho algunas versiones de los cuentos y a mi me parecía que ese libro había que que viene del panchatantra del indio pasa al persa del persa pasa al árabe del árabe y del árabe pasa al español gracias al castellano gracias a Alfonso X el sabio pues yo pensaba que ese libro tiene que leerse tiene que poder leerse pues son todo minicuentos son todo minicuentos eras una vez un hombre mayor que casó con una mujer joven y hermosa una noche la mujer oyó que alguien había entrado en la casa se abrazó el marido y dijo hay un ladrón en la casa y el ladrón dijo y el marido dijo ladrón llévate cuanto quieras pues gracias a ti mi esposa me ha abrazado Calila y Dimna pero eso es un minicuento y como ese hay setenta y tantos en Calila y Dimna es decir en los orígenes del relato de mucho del relato que es fuente de nuestra propia creación de ficciones pues están los minicuentos están ahí entonces bueno lo que pasa es que se empiezan a poner otra vez de moda pues entre nosotros con Rubén Darío entonces bueno pues tienen una serie de escritores que utilizan el minicuento y ahora pues realmente sí es un género siempre digo yo he dado algunos talleres literarios enfrentados no con el minicuento sino con el cuento si el cuento requiere de puedes reducirlo a una extensión mínima muy bien pero no hay que pensar que es como una especie de género no es un cuento cortito es el cuento cortito yo no sé si no era ninguna vez es un minicuento o es una broma pero bueno como se llama minisontos patafísicos vale pero el minicuento el cuento cortito está en la historia en la historia de la literatura de la ficción está con nosotros porque de pronto es un género modernísimo bueno pues tal vez ahora porque efectivamente las cosas tienden a ser más cortas en fin ahora hay muchos a mí me han dicho pero hay muchos minicuentos malos cantidad de minicuentos malos yo digo hay infinidad de novelas malas el minicuento tiene la ventaja de que si es malos te termina enseguida claro pero una novela mala pues a lo mejor cuando la quitas ya llevas perdidas no sé cuántas horas cuando la dejas es que la mayor parte de lo que crea el ser humano no es bueno el talento el gran talento escasea realmente o sea que eso se puede aplicar a cualquier arte yo creo que es un gran momento para el minicuento en ese sentido quizá la difusión por estos medios rápidos que se puede leer rápido le ayuda como el aforismo que ha acogido también un impulso el haiku estos géneros breves están viviendo pues claro un reavivamiento quizás en parte pues por la época que estamos entramos con Souto entonces este alter ego que te acompaña desde hace voy a contar una historia precedente a Souto una vez un periódico ya sabes saben que hubo una época hace unos años que los periódicos empezaron a publicar cuentos como hacían en el siglo XIX en el siglo XIX es decir pues Clarín muchísimos autores publicaron sus cuentos en periódicos luego los recopilaban e incluso muchos cuentos españoles se publicaron en Hispanoamérica cosa que a veces parece que no también en Hispanoamérica hay una semilla de cuento español que bueno en el siglo XIX bueno pues un periódico hace unos años luego ya dejaron de publicar cuentos me pidió un cuento y yo escribí el primer cuento de Souto que es cuando Souto precisamente en la mar de 13 desaparece en la costa pierde el sentido de las palabras pero yo no le llamé Souto yo le puse otro nombre bueno yo entonces trabajaba en el Ministerio de Educación efectivamente y entonces había un académico de la española que ya murió que a veces iba por allí porque estaba mejor en un jurado de premios y tal y teníamos buena relación y un día me dijo oiga Merino he leído su cuento y que ha opinado el profesor y dijo el nombre que yo le había dado al personaje y dije yo ¿qué profesor? ah pero usted no sabía que hay un lingüista en la universidad de tal que se llama así y dije yo pero bueno tierra trágame yo no lo sabía ¿cómo voy yo? ¿por qué tengo que meterme con ese señor que dirá pero este imbécil ¿por qué me hace desaparecer? porque es que puse su nombre y él y era lingüista y yo dije en cuanto se publique ese cuento en un libro cambio el nombre del protagonista y pensé pues Souto me gusta la palabra el nombre de Souto y a partir de ese momento Souto aunque no se lo crean se me ocurre un cuento y viene Souto y me dice ese cuento es mío y ya se lo tengo que dar a Souto como es lógico con lo cual pues llegó un momento en que una gran amiga Ángeles Encinar profesora de la San Luis University en Madrid me dijo debería reunir los cuentos de Souto bueno pues venga reúno los cuentos de Souto pero Souto en realidad tenía otro nombre otro nombre es una historia parece mentira pero es así y por qué diablos yo le puse el nombre de un lingüista porque seguramente yo sabía que había un lingüista y lo tenía yo dentro en el subconsciente tenía el nombre de ese lingüista pero no lo racionalicé y le puse el nombre sin pensar en que era el nombre de un lingüista auténtico catedrático de la Universidad de Salamanca por cierto ya jubilado hace años y que debió pensar que yo era un gran imbécil porque claro hago que ese lingüista empiece a perder el sentido de las palabras vea solo los sonidos es que yo en eso he reflexionado muchas veces el agua dice cosas o no dice cosas cuando oyes cuando escuchas ¿qué es eso? ¿qué sonido es? y este hombre empieza a ver las palabras como sonidos que son sonidos nada más y empieza al final y luego va descubriendo que ya no entiende las palabras tiene que escribir las cosas y claro todo esto cuando las palabras desaparecen él desaparece también que es como acaba el cuento desapareciendo precisamente en la costa de la muerte que eso yo entonces verán eso por la zona ¿no? te iba a preguntar porque este personaje Souto aparece también en el Quijote porque en el Quijote a través del Quijote recoges también algún personaje como Souto y también como este personaje que a mí me gustaría que nos hablases algo de él Sarvin Ordaz este personaje que ha creado además una figura casi mítica en tierras leonesas ¿no? que también aparece recogido en a través del Quijote que se llegaron a creer que era se llegaron a creer que era un personaje real ¿no? y bueno bueno eso fue una historia bastante divertida y hace unos meses hicieron un seminario en la Universidad de Alcalá sobre Souto con lo cual ya Souto ha adquirido presencia material firme ¿no? pero bueno me gustaba cuando empecé a darle vueltas a través del Quijote empecé a pensar Souto tiene una relación con una alumna Celina Vallejo que ya es profesora etcétera etcétera ¿no? y Celina yo pensé ah pues podríamos empezar con que Celina tiene que hacer un viaje a la mancha porque va a dar un seminario y quiere identificar lugares de la mancha ¿no? y va con Souto ah pues está muy bien entonces el capítulo primero pues efectivamente Celina y Souto están recorriendo la mancha y bueno y en fin y luego pensé y no estaría mal también que otro personaje apócrifo Sabino Ordás Sabino Ordás es un personaje que nos inventamos Luis Mateo X Juan Pedro Aparicio y yo escribíamos entonces en el pueblo literario en el suplemento literario del pueblo hace mil años y pensamos hombre pues vamos a sacar un personaje una serie que se titule Las cenizas del Fénix que es como lo titulaba y que lo firme un profesor americano llamado que está en España llamado Sabino Ordás bueno entonces la gente empezó a interesarse por Sabino Ordás nosotros dijimos Sabino Ordás estuvo exiliado y ha vuelto es de un pueblo que se llama Ardón bueno y entonces la gente pues empezó y un día nos enteramos de que la gente había ido a Ardón y que no encontraban a Sabino Ordás y nos enteramos de que iba a ir Antonio Gamoneda y ya dijimos bueno vamos a lanzar un mensaje de que este es un personaje apócrifo que por cierto una vez un periodista me hizo una entrevista y me dijo y hay muchos apócrifos creía que apócrifo era real pero no sé que pensaba que era apócrifo pero el personaje cuajó mucho hasta el punto de que un día estaba yo hace poco y el concejal de cultura de Ardón me dijo oiga vamos a ver en Ardón queríamos dedicar una calla a Sabino Ordás pero Sabino Ordás existe o no existe y yo le dije bueno lo que es existir Sabino Ordás existe o no existe no es que le decía a usted Sabino Ordás bueno yo no sé lo que hará el ayuntamiento o se acabaron buscándome entonces me pareció que era interesante meter estos personajes Sabino y tal porque al fin y al cabo en el Quijote también se juega con eso con el Quijote falso soy yo el verdadero incluso hacen que un alcalde certifique los verdaderos son Don Quijote y Sancho Panza entonces me gustaba jugar también con eso pero vamos Sabino Ordás bueno nos ha dado muchísimas alegrías y luego Juan Pedro Aparicio tiene una pinacoteca de retratos de Sabino Ordás por los más ilustres pintores algunos verdaderos y otros apócritos y entramos en este juego ya no sabemos por donde vamos a salir a mí a veces cuando veo estos juegos que hacéis creando un alter ego los heterónimos eso ha machado a veces digo bueno no acabaréis alguna vez soñando con ellos o encontrándolos en un ascensor o recibiendo un telefonazo de ellos o algo en este juego de ficción porque llegan a ocupar muchos espacios mentales y psíquicos de vuestra personalidad claro porque al final por ejemplo en Sabino Ordás nosotros escribíamos un artículo cada uno alternativamente y al final se compone una especie de personaje es sorprendente y pones cosas tuyas porque los personajes pones por ejemplo cuando se dice claro puede una escritora retratar a un varón o puede un varón retratar a una mujer un escritor todos los grandes escritores y todas las grandes escritoras han retratado perfectamente hombres, mujeres pero de qué me está hablando o sea lo que pasa es que claro te tienes que poner en su lugar no sé tienes que imaginarte la imaginación es un poco la que determina todas estas cosas pero claro efectivamente inventas un beso japónico y al final corre peligro de que un día venga a tu casa diciendo que le ayudes a no sé qué esto es lo que decía Flaubert Madame Bovary soy yo no claro Madame Bovary soy yo yo iba a leer el primer texto que pusimos ahí de aventuro las invenciones del profesor Souto está muy bien la vieja pálida comentamos algún detalle más ante ayer le robaron bueno está en la página 5 margen derecho es el primer texto se titula la vieja pálida ayer le robaron al profesor Souto la cartera en el autobús y le ha fastidiado mucho no porque llevase en ella una cantidad importante de dinero sino por las molestias que le está causando el robo los avisos al banco para que anulen la tarjeta de crédito y emitan otra nueva las gestiones para renovar el documento de identidad y otros que llevaba el profesor Souto está tan enfadado con el desconocido caco que se lo imagina acaso en la borrosa reproducción de alguien que atisbó borrosamente en el trayeto un tipo mayor enjuto de ojos escurridizos y una cazadora verdosa imagina que el personaje se llama Juan Macael y que es descuidero imagina que tuvo un tutor el Chato Morillas que le enseñó el oficio y que le decía que es una profesión tan antigua y tan importante que hasta hubo un dios dedicado a proteger a los antepasados que le ejercían vista aguda manos seguras y rápidas capacidad de improvisar pero ante todo sangre fría repetía el Chato Morillas como te aturdas estás perdido el profesor Souto imagina que una vez en uno de los trayetos de la periferia norte un paciente al que su personaje acababa de estirpar la cartera se dio cuenta de la pérdida y empezó a gritar conductor que me acaban de robar no abran las puertas el autobús iba repleto el conductor lo detuvo junto a una parada y se escuchó su voz aquí nos quedamos hasta que llegue la policía pasaron unos minutos Juan Manuel Macael comprendió que estaba en un trance peligroso pero recordó las enseñanzas de su maestro se agachó simulando que recogía algo del suelo y alzó la cartera en la mano mientras daba grandes voces aquí hay una cartera el propietario la cogió y la abrió con nerviosismo comprobó que no faltaba nada y se sintió al parecer tan aliviado que dejó de reclamar es que vamos a quedarnos encerrados toda la mañana gritó de nuevo el persenoje que Souto imagina abra las puertas conductor aquí hay gente que tiene cosas que hacer en cuanto se abrieron las puertas salió con rapidez encontré aquí hablando de lo del minicuento un momento tuyo que me gustó mucho un párrafo muy breve que reflexionas sobre aspectos muy interesantes del minicuento me pareció muy interesante dices y uno de los mejores provechos del minicuento reside en su carácter proteico en su capacidad de adaptación de síntesis de adopción de las formas más inesperadas en su idoneidad para pasar de lo mítico a lo insignificante y de lo realista a lo fantástico e incluso para rozarse con otros géneros sin que su naturaleza se sobresalte yo creo que es difícil sintetizar tantas ideas sobre el minicuento en tan poco espacio yo creo que está espléndido este que a lo mejor lo has olvidado pero que lo has hecho tú de verdad debe ser que uno pero de verdad que a lo mejor eres espléndido ¿no? lo oigo y digo ah, pues ya he escrito yo eso aquí hay a lo mejor soy el profesor roto aquí hay un aquí hay otro minicuento que tiene que ver con a través del Quijote historia de don Quijote en un lugar de la mancha vivió un ingenioso hidalgo y caballero que estuvo a punto de derrotar a la realidad bueno, no sé si queréis hacerle alguna pregunta en este turno que siempre intentamos abrir preguntarle alguna cosa a José María Merino de alguna de las cosas que hemos estado hablando hoy Quijote minicuentos cuentos novelas siglo XVI Musa X no sé si se os ocurra alguna pregunta él tiene una obra que ya nos lo ha comentado también muy amplia de literatura infantil y juvenil tiene el premio nacional de literatura infantil y juvenil con ese libro que está ahí no soy un libro no sé sí, es un libro espléndido es en ciruela muy bonito también la edición y luego aquellos libros tuyos de América que funcionaron durante varias décadas durante muchísimo tiempo las escuelas fueron puestos muchísimo como muchos de vosotros seguramente los tuvisteis como libros de lectura de los alumnos sí, sí esos libros de color rojo de Alfaguara eran, ¿no? sí, sí Alfaguara sí, sí no soy un libro precisamente fue un libro que intenté escribir para demostrar lo que era capaz de ser un libro porque es un libro donde cambian donde de pronto entran un mensaje que dice sigue leyendo en fin juegos que hice que me parecía para decir mire usted un libro y si lo de los jóvenes que los jóvenes vamos que los sí, porque esto será para gente de 12, 13 años 11 años y que vea lo que es un libro que un libro es un aparato material aparentemente muy sencillo pero puede tener una enorme complejidad o sea no hace falta enchufarlo en ningún sitio para que el libro esté viviendo ¿no? y ese me resultó muy grato no soy un libro no sé si no, ese no está por ahí es un libro muy bueno para trabajar en clase a esas edades se ha ido en una edición efectivamente se ha ido en una edición de tapa dura yo lo tengo en color amarillo hay una edición de tapa blanda y dura la de ciruela de tapa dura lo que pasa es que aquí ciruela echó toda la carne en el asador porque yo era más discreto y no sabía a lo que estaba dispuesto a jugar con el editor y el editor me dijo que era Jacobo cuando era Jacobo me dijo ah, ¿tú quieres jugar a eso? pues yo hordago a la grande y a la chica todo lo que quieras y más ah, pues no te preocupes y hay páginas negras y luego incluso la portada le dio una cantidad de vueltas y decía yo creo que me gusta más esta y tal o sea que se lo tomó apasionadamente y me pareció un estupendo editor bueno, sigue muy bien sigue en Atalanta editando sí pero sí yo quería demostrar eso que un libro es un libro y es mucho más que un libro un libro puede haber muchísimas cosas tiene unos juegos tipográficos muy bonitos el juego de la tipografía porque ahora hay una idea como del libro un aparato arcaico pero bueno ¿qué aparato arcaico? lo comentaba que estuve en la biblioteca de Granada y estaba desolada la bibliotecaria porque habían ido de la Junta de Andalucía a Mediz les estoy hablando de hace como tres o cuatro años y para qué estáis midiendo y dice bueno, porque como dentro de 30 años ya no va a haber libros habrá que replantear todos los espacios y tal ¿cómo que dentro de 30 años no va a haber libros? pero si es que esto esto no se desconecta esto funciona yo lo abro y empieza a funcionar el disco duro soy yo y luego ahora fíjense lo que está pasando nosotros podemos leer como yo a Oliva Sabuco de Nantes el libro que ella publicó y la aplicación no ha cambiado sigue siendo la misma aplicación lo leo perfectamente yo bastantes cuentos míos como soy efectivamente bastante manta en lo que es jugar con con los elementos electrónicos y todo esto pues de pronto he perdido los cuentos mi hija Ana que es una experta aparte de ser poeta y tal papá ya verás como no papá sí lo has perdido lo he perdido entonces ¿cuánta información estamos perdiendo en el mundo electrónico en el mundo informático? ¿cuánta información? aquí no aquí sigue la información aquí está y va a durar no sé este papel cómo será pero desde luego yo creo que no es muy malo o sea a lo mejor aguanta 200 años si siguen haciendo ediciones como estas estas durarán siglos si no le han echado una mala química al papel esto puede durar muchísimo pero ahora tenemos el problema de efectivamente que la información que estamos recopilando luego está la historia de la nube yo me he enterado de que la nube son lugares varios lugares pero que la nube puede ser un día puede haber un apagón tremendo de la nube para un tornado claro si si puede pasar y entonces hay una fe la informática hombre es maravillosa yo entro en internet y como yo digo como yo tengo una base cultural y sé a donde voy ahí lo encuentro todo lo puedo encontrar todo pero hay que tener la base cultural y la referencia cultural porque si no la tienes para que te sirve internet ¿no? pero lo mismo pasa que cualquier caída cualquier no sé qué pum te quedas sin internet o te queda incluso eso mueren documentos que para mantenerlos cuando hay un cambio de aplicación pues tienes que llevarlos a la nueva aplicación etcétera etcétera o sea que ojo ¿no? esta idea de que el libro es algo arcaico como digo yo entonces habrá que tirar el paraguas que tiene dos mil años habrá que tirar la hebilla del cinturón que viene de los celtas vamos a tirar todo eso porque son cosas viejas y arcaicas y con el libro está pasando un poco lo mismo hay como un prejuicio el libro el libro es un aparato fue el que cambió la historia de nuestra civilización de nuestra cultura y es un aparato caray maravilloso a mi me parece soberbio el invento del libro como el libro funciona en cuanto abres ya empieza a funcionar pero por favor señor no yo diga a mi pai pues sei que no le gustaría entenda señor mi pai cierro ha dejado de funcionar es sorprendente costo de electricidad cero es sorprendente si la verdad no sabemos como va a ser el futuro pero bueno aunque el libro se desapareciese la nueva galaxia visual lo iba a integrar porque es una galaxia que engloba la galaxia gutemberiana pero realmente ya hemos visto pasar muchas tecnologías recientes yo cuando oía aquello del cederrón que yo nunca lo usé pero sonaba tan fuerte yo me sentía torpísimo porque no sabía usar el cederrón fue como una estrella fugaz el cederrón las transparencias a mi me gustaba mucho el arte proyectaban las conferencias las transparencias las diapositivas el beta el VHS los discos es decir ha vuelto el vinilo que era extraordinario yo creo que ahora los discos de música pronto desaparecerán también porque serán englobados por otra galaxia vivimos en un mundo muy curioso parece claro lo cual está muy bien pero el problema es cuánta información importante en los cambios puede desaparecer claro ese es el problema o sea cómo se va a mantener la biblioteca de Alejandría se va a mantener todos en los disquetes sí perdimos información aquellos disquetes que ahora ya no entran en los ordenadores realmente sí es muy curioso esto es como esos personajes que desaparecen en tus obras es un poco así bueno pues ha sido un gran placer eh estar contigo aquí hoy bueno eh muchísimas gracias está como siempre la librería seada hemos he visto en la librería seada que hay libros no fáciles de conseguir está tenéis a través del Quijote tenéis Musa Décima pero está Intramuros está Cuentos del Reino Secreto está La Trama Oculta hay textos muy significativos que hemos comentado aquí y que no hemos comentado aquí que están en esa librería que algunos ya es difícil de conseguir ya veis todos esta conversación que decíamos al principio si nos pusimos un poco al siglo XVI diríamos de José María Merino que es un sabio un hombre justo recto y cabal solo cuando es preciso porque en sus libros pues hay mucha imaginación mucha fantasía muchísimas gracias sabéis que continuamos el día 27 con Eloy Tizón y el día 11 con Pedro Fijo muchas gracias aplausos hace mucho calor